Hola que tal amigos, yo soy su amiga Roch Castillo, locutora de XYX La Pantera y Radio Impacto Y para mi es un verdadero placer darle inicio y presentación al mejor sonido de Jiquilpán Vuelo mágico Vega System, porque esta noche toca papá Vuelo mágico Vega System, porque esta noche toca papá Vuelo mágico Vega System, porque esta noche toca papá Vuelo mágico Vega System, porque esta noche toca papá